¡Ay, es el tiempo que ya no va a venir! ¡Está bien! ¡Mónica! 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 ¿Aquí abajo? ¿Ya le mandan a llamar a la dirección? ¡Sí! ¡Mónica! 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 Hay que ser claro uno cuando va a escuela, así se gusta con el Uncho. Depende de cada quien. ¡Mónica! 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 Siempre hay un grupo de unos 4 o 5 que son aplicados. Siempre, siempre. Son los más pasmaditos, los más tontitos, los que peor se visten, hasta colentes si es posible, sucios si es posible, pero son... Así es, te lo digo ya porque yo era uno de esos, ni siquiera se le acercan las bichas a uno, porque hasta de menos lo tienen así a uno, como que dice ese tontito le dicen a uno. Ajá, fíjense que se le iba a decir, que lo utilizan a uno, va, lo utilizan a uno. Yo tenía una compañera, mancha, que fue la... hasta me llegaba a buscar la casa, yo estaba enamorada de esa bicha, va. Cuando tenía... cuando iba como cuarto o quinto grado, como cuarto o quinto grado, la bicha vivía en la una punta de la colonia y vivía en la otra punta. Y llegaba, Jonathan, Jonathan, y yo bien contento que me llegaba a ver, va, y salía yo, me prestas el cuaderno, me decía. ¿Y sabe cuál era el colmo de los colmos, me echaba? Que yo, va, como uno cuando hace las tareas, prácticamente ensucia los cuadernos y todo, lo que está haciendo los problemas y todo, va. Va, entonces yo le prestaba el cuaderno de matemáticas y ella venía solo a copiar, me echaba bien bonito, hasta le hacía unos cuadritos así, unos marcos a la tarea. A ella le ponían diez, a ella le ponían ocho. ¿Era tan malo? No, sí, sí. Sí, pero vamos a ver que la copia, porque como ella solo iba a copiar, va, entonces tenía el tiempo para hacerlo con, o sea, a ella le ponían diez por la delicadeza, por lo limpio, por lo ordenado. Yo tenía un profesor que solo llegaba, solo decía dos preguntas, y ahí era el examen, cámaras. Solo dos. Sí, don Jorge, le cortaba. Llegaba, mira, el examen, tal y tal, dio el examen. Es de ayuca, cámaras. Las indicaciones, tiene que leer el examen, pero si es posible diez veces, porque le pone... Le pone trampa a las indicaciones. Y le pone, responda una de las siguientes preguntas, entonces solo va a responder una. y siempre en primero lo hacen y hay unos de que empiezan todo pero no leen indicaciones y cuando la mayoría de los maestros dicen lean las indicaciones yo no los leo en el colegio siempre leyendo yo solo decía cuando llegamos a ti cuando llegamos a todos cuando están enojados y de repente Nayeli cuéntanos usted como fue en su escuela ordenada, copiona usted buscaba a los bichos inteligentes para que le dieran copia le daba besitos para que le dieran copia pero había un bicho al otro lado del río que usted le pedía copia siempre se acuerda aquella vez que hubo unos problemas de matemática de los gráficos y todo eso y que el bicho que dio un beso suyo en la mejilla pues usted lo dio de pago no, él es bien así no sé si lo conocen Brandon usted Brandon, él es bien inteligente y todo pero ese niño no es así no, usted le dio en pago entonces fue no, yo no le daba besos no, es que las bichas así son lo utilizan a uno de hombre inteligente no, no, no mira, mira y al fin de al cabo ¿qué pasó con él? ¿con cuál? con la que le daba copia mmm, pues nada que después la miraba con el novio ya con él y yo babeando nomás jajajaja ay cabrón pero bien pasaba yo le daba besos pasaba porque estaba así puto y yo tu y yo de amigos pues sí jajajaja jajajaja de conseguir solo la ambisqueya solo mira solo mira mientras ella está con Kevin jajaja no habla con Nachi cuando había lo hago se puede decir no, o sea me refiero a eso no, por eso entonces él no me hablaba ¿le hablaba a mansa libre a medio? él no me hablaba ni nada entonces ya después me empezó a hablar y entonces yo le pedí copia y todo y cuando le entregaba el cuaderno nada más me lo entregaba pero bien así bien la sonrisa que me dio bien coqueto coqueto es bien bonito un lunatico el bicho siempre le manda papelito y le dice que le va a dar copia yo no le voy a dar copia pero 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 como como que fíjense que como que ser noviero no va con el estudio no son compañeros o sea no son amigos cuando estudié de que yo estuve estudiando tuve dos novias no más pero fue cuando iba a tercer ciclo pero cuando vi que mucho me desconcentraba mejor le dije no el camarada yo tengo que continuar y hasta aquí la paro y los dejaba pasar nosotros lo que hacíamos hacíamos grupos de bichas solo un grupo de bichas éramos más bichas que bichos y a toditos los bichos cuando llegaban pero se pago mía los hacíamos pero se pago mía los bichos ella y las bichas ni uno se juntaban que yo se pago mía para que me diga no coma compadre mejor mejor decir deme una mejor decir me da una no coma compadre y si mía son las cosas para que vaya y otra cosa muchachos ustedes que son mujeres vamos a ver lástima que aquí no hay ninguna bonita va porque dicen que no hay mujer bonita inteligente será cierto eso yo soy bonita y no inteligente hay una que son es que eso es lo que dicen caja que va vaya si vos crees que son bonitas eso confirma lo que dice yo me creo bonita ajá por eso yo no estoy diciendo que son bonitas no por bonitas por bonitas tienen privilegio de pasada de grado hasta por los maestros porque son bonitas cepillo camarada las más bonitas a veces yo tenía una que le llevaba le llevaba cositas por ejemplo cuando es la onda del monelote yo le llamo bolsones ¿a quién le llamo bolsones? a lo que chinchineando bolsones le llaman la maestra normal de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia quiere quiere la Nayeli no ojalá ojalá no 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 ninguna profesora agradece nada a quien bien hay profesores que se lo ganan señor Zulma se portó de los bienes con nosotros la señora Zulma se llamaba mi tocada el profesor de acá arriba la señora Vicky siempre ha sido buena que yo no 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 pero ella se intenta y la ha apoyado a que usted haya es la única maestra la señora Vicky ella sí tiene la vocación de maestro creo yo y dedicación porque siempre la critican pero no es la señora carvin señor vicky ella sí es de naranja yo iba ahí en la casa de ella porque me llevaba bien también la señora la mamá sí bien como son tranquilos son tranquilos son bien tranquilos es porque ella también que es en el principio es religioso ah ok yo voy a decir para allá como bien se metió a la casa sí a ella desde que entró a la escuela porque hace poco como tres años quizás entró cuatro años como ayudante y si se le miraba que tiene la vocación de maestra pues sí sigamos a probar los tamales pues sí entonces Nayeli pues sí usted que tal era en la escuela o sea de que yo no paso de sexto no paso de sexto cuando usted iba a la escuela no he tenido novio ahí en la escuela sino tuve novio solo de la bañil él no es de la escuela por eso pero la tuvo en la escuela no era en la escuela pero la tuvo en la escuela mira la cara que bueno mírala primero de todo de qué de todos los novios Nano Nayeli quien fue tu primer novio Nano o la bañil novio Nano nunca ha sido su novio que Nano aquel día me estaba contando algo diferente pero ¿cómo se lo inventó? yo no sé si Nano me lo dice yo le creo ya yo si Nano me lo dice yo le creo pues sí ayeli mandale un saludo a mi tocayo ¿a cómo? mandale un saludo a mi tocayo ¿quién es tu tocayo? están tocando ¿quién es tu tocayo? están tocando la puerta Ever Ever digo el tipo Ever Ever ¿qué? solo así Ever solo Ever saludos Ever saludo tijo saludo el tocayo el pollo no se puede no sé vaya entonces niña Cuca ¿qué me cuenta usted? nada le cuento que vengo a comer papa y tu tocayo solo comiendo una cosa grasosa vaya entonces ¿quién quiere probar los chavales piques? usted a eso sí hay que probar usted niña Jenny usted quiere probar los chavales piques usted Julito usted usted no usted yo obviamente si cuando no una 5 se comió cuatro pupusas porque votó una camarada 5 a ver 5 pupusas se comió yo no estoy a dieta no ya pasamos la dieta fíjese que yo ahora pregunteo para no comer nada usted va a comer una dieta menos pero pero ya no me acordamos que en el día fue ¿de qué? de que me ha pasado otra vez a veces no ajá que pensé que si espeso ahorita no dice que no ibas a comer ahora ajá te va a comer los adoras no la entendí es que mi mamá nos va a tomar agua yo le voy a poner un poquito ah ah ok se corta noche te lo dijiste ajá ajá si me gusta nada es pura grasa nada nada vamos a probarlo pues entonces los tamalitos pisques que es que es